Cromos, 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 cromos de la Liga, cuando sea grande, seré futbolista. Cromos, 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 cromos de la Liga, cuando sea grande, seré futbolista. ¿Te gusta Carabin Bombang? Búscanos en Spotify y en las principales tiendas de música de internet. ¡Hola Carabin Bombanes! ¡Bienvenidos a nuestro canal! Hoy os traemos la primera imagen que se ha publicado de Superteam Serie 9. Una instantánea que tiene muy mala calidad, pero que nos da algunas pistas de la que será la nueva entrega de nuestra colección favorita. Como podéis ver, se trata de una foto del nuevo sobre individual, que en esta ocasión está dominado por los colores amarillo y morado como base. Además, en la parte delantera, podemos ver dos personajes, aunque no podemos distinguir qué objetos representan. Algunos opinan que se trata de un volkitalqui y un volante, otros que son una pareja de imanes e incluso hay quienes creen que son un bate de béisbol y una pelota. ¿Qué objetos ves tú? Te invitamos a dejar un comentario con tus ideas en carabinbombang.com También podemos ver dos Ith Cazuns, dos niños convertidos en superhéroes y supervillanos respectivamente. Por lo que parece que esta nueva entrega también contará con estos muñecos de mayor tamaño introducidos en la Serie 8. Muy pronto, os traeremos nuevas imágenes y os contaremos más detalles sobre la novena temporada de Super Thieves. Si quieres estar al tanto de todas las novedades y no perderte nada, no olvides suscribirte a nuestro canal, dar like y compartir este vídeo. Aprovechamos para recordaros que en Carabin Bombam hemos hecho la canción de los Super Thieves. La puedes oír como vas en este vídeo en YouTube, Spotify o Amazon Music, entre otras plataformas musicales. También hemos hecho fichas para aprender a dibujar a nuestros personajes favoritos y el videojuego de los Super Thieves. En la descripción de este vídeo os dejamos los enlaces a estos amenos contenidos. Un, dos, tres, carabinbombang. 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 Gracias.